Es responsabilidad del gobierno, el gobierno nos ha metido en esta situación, se les ha venido indicando al gobierno por siete años que no se podía continuar con este ritmo de gasto y este ritmo de endeudamiento porque íbamos a llegar a una situación como la que estamos entrando. Próximos a un impago, así califica la situación económica del país el presidente de la Asociación Salvadoreña de la Industria. Para él, es urgente establecer un parámetro de responsabilidad fiscal. Tiene que ver con la responsabilidad que tiene que asumir el gobierno, responsabilidad que en siete años no ha asumido, ha continuado con un ritmo de gastos elevado y un ritmo de endeudamiento elevado. Y a pesar de eso, el gobierno ha implementado 22 nuevos impuestos en estos siete años, ya la población no se le puede seguir drenando más recursos, ya es hora que el gobierno se responsabilice con la austeridad y con el límite en la deuda. La deuda no podrá resolverse hasta esclarecer el monto real del Producto Interno Bruto que influye directamente en decisiones como el presupuesto general. El gobierno ha inflado la cifra del Producto Interno Bruto, entonces cuando saca todas esas relaciones de qué porcentaje de la contribución de impuestos en relación al PIB, les da una cifra bien baja y dicen que en nuestro país no pagamos impuestos, pues ahora la realidad es que nuestro país es de los que más impuestos percibe, porque el PIB es menos de lo que se tenía previsto. Lo mismo al nivel de endeudamiento, estamos más endeudados de lo que el gobierno venía diciendo. En lo que sí están de acuerdo es en la reorientación del subsidio. El Ministerio de Economía anunció que 148 mil hogares ya no recibirán subsidio de energía y 38 mil de gas propano. Lo venimos señalando desde hace tiempo de que el subsidio tiene que reenfocarse a las personas que más lo necesitan, pero sobre todo tiene que rediseñarse porque nuestros subsidios no están diseñados para sacar a la gente de la pobreza, sino que están diseñados para mantenerlos dependientes del subsidio porque es un favor que les da el gobierno de turno. En cuanto a la productividad del sector industria, según registros de la ASI, en el último año se han perdido 3.000 empleos y 138 empresas cotizantes del Seguro Social, algo que se trata de compensar con mayor exportación, que actualmente representa el 45% del total del envío de mercadería a nivel nacional. Para El Noticiero, Angie Álvarez.